Uno de los personajes más relevantes durante el reinado de Mentujotem II fue el canciller Nequetra, que también custodió el sello real. En su tumba se halló uno de los tesoros más impresionantes jamás descubiertos en Egipto, y es mucho decir, teniendo en cuenta que no contaba con un solo gramo de oro. En 1920, el arqueólogo asociado al Metropolitan Museum of Art de Nueva York, Herbert Winlock, sondeaba la necrópolis de Asasid, en Luxor, cerca del complejo de Deir el Bajari. Penetró en la tumba TT-280, que se sabía había pertenecido a Mequetra, un alto funcionario del faraón Mentujotem II. La tumba ya había sido inspeccionada con anterioridad en 1895 y en 1902, creyéndose saqueada. Pero Winlock se propuso vaciar los corredores y fosos de escombro, para elaborar un mapa del recinto. Durante el trabajo, algunas piedras se deslizaron y cayeron por un agujero. Winlock se tendió en el suelo y enfocó una luz hacia la hendidura. Sus ojos no daban crédito a lo que veían. Un sinfín de hombrecillos en miniatura, brillantemente pintados, distribuidos en el interior de una pequeña cámara que había pasado desapercibida para los saqueadores. 24 cajas de madera contenían cuidadores de ganado, carniceros, ganaderos, panaderos, cerveceros, hiladores, tejedores, carpinteros y escribas. Todos ellos trabajando afanosamente, mostrando cómo era la vida cotidiana de los empleados de Mequetra. Rodeando las cajas, se encontraban las maquetas de diez barcos. Muchos podrían pensar que se trata de juguetes o de trabajos de artesanía relacionados con una intención lúdica. Nada más lejos de la realidad. Estas maquetas mostraban lo que en el reino antiguo y en el nuevo se representaba en los muros de las tumbas, pero que en muchos casos del reino medio se plasmó en objetos. Eran los negocios de Mequetra en perfecta sincronía y armonía. El difunto, tras las doce horas nocturnas, superando el tribunal de Osiris, renacía en el campo de juncos. Estas maquetas entonces, gracias a los conjuros y sortilegios religiosos, cobraban vida mágicamente en el más allá, que era un mundo similar al terrenal, pero mucho más próspero. La maquinaria de Mequetra volvería a funcionar a la perfección en la otra vida. En un barco, podemos ver a Mequetra junto a su hijo y a un atantante. En otro, un arpista ciego ameniza el paseo. Podemos encontrar maquetas que muestran el recuento de ganado. Talleres, patios, gente elaborando pan y cerveza. Para que todo renaciera correctamente, estaba tallado a una escala perfecta. La plenitud del detalle es asombrosa. Son escenas en las que el tiempo se ha parado en una milésima de segundo. El sentido del equilibrio y de movilidad impresionan. En un barco, por ejemplo, todos los tripulantes han sido congelados en el tiempo, mientras manejan sus remos. Se puede perder el sentido del tiempo escudriñando estas maravillosas obras de arte. Las piezas se repartieron a partes iguales entre el Museo del Cairo y el Metropolitan de Nueva York. Justo encima del hipogeo de Mequetra, Winlock descubrió una pequeña tumba intacta que pertenecía a Guá, un hombre de la casa de Mequetra, supervisor de su almacén. Se halló un sarcófago con unos ojos pintados para que el difunto pudiera ver a través de la madera. Todo estaba tal y como había sido colocado hacía cuatro mil años. Se encontraron objetos relacionados con el enterramiento, además de piezas de lino, rebanadas de pan y jarras de cerveza. Una preciosa estatuilla de madera que representaba agua junto a unas sandalias. La momia se trasladó al Metropolitan Museum of Art de Nueva York y durante años se expuso tal y como había sido encontrada, con su máscara dorada de cartonaje cubriendo el rostro de Guá. En 1935 se expuso el cadáver a la prueba de rayos X y ante la sorpresa de todos se vio que albergaba joyas, por lo que se hizo algo que hoy en día los egiptólogos descartan, desvendar la momia. Se hallaron pulseras, tobilleras, cuentas, joyas, escarabajos de lapislázuli. Todo esto componía el ajuar personal del difunto. Destacaba un escarabajo de plata valiosísimo, puesto que debemos recordar que la plata era en Egipto mucho más escasa que el oro y por lo tanto mucho más cara. La momia de Guá estaba en muy mal estado. Mostraba a un hombre muy obeso que murió en la treintena y que gozo del favor de su patrón, Nequetra.